Y empieza el hype aquí. Aquí ya son instancias de hype, instancias de que cualquier jugador que se equivoque puede perder. Ahí tenemos a la señora chismosa. Bueno, empezamos la match 30% ya de Terry. Los del stream me refería a Jair. Ah, debemos ir cargándole casi todo el arsene. Ya son dos jugadores que se conocen mucho a la perfección. Empiezan, oh, pero qué buen latigazo. Pero Peyón no sé qué atrás. Uy, empieza el yo-yito. Doble yo-yo. Y a pesar de que arsene tiene invencibilidad en algunos frames del recovery, le está pegando. Le pegó tres veces. Ah, no tiene, le esquive ya. Se irá por él con counter, sí. Oh, pero qué, no, qué, qué. Pero nerfé en ese niño porque... ¿Qué frame data tiene? Oye, casi nunca había visto el escudo de arsene, el counter de arsene fallar. O sea, está gigante. Creo que es el counter más gigante que hay. Y le respondió bien rápido con ese nade. Y obviamente que era muy difícil de que tequeara Terry. Dios, aquí tenemos en la primera stock una jugada ya bastante de hype. Así que prepárense para ver muchas de estas en lo que sigue. Ya tenemos situación de Edgar desfavorable para Peyón. Y entra ahí, ahora es turno de Peyón el que va a acondicionar allá a Terry. Ah, ok, haciendo los jumps encima de Ness. Se va. Uy, uy, casi. Se ve un poquito de falla en el día ahí. En el día ahí, sí. Ahí no está yendo por el confirme, está esperando una reacción de Peyón, pero Peyón simplemente se está quedando parado. Y está haciendo un excelente de chugar. Y ya tenemos arsene. Se va con cualquiera. Lo va a soplar. Con cualquiera. Lo va a soplar y se puede ir. Hasta con jump. Ahí está. Oh, le parrea. ¿Qué? ¿Qué pantalones? De pantalones para parrearle a un Vaker de Arsene con 163. ¿Y se va con ese kill? No. Pero se va. Se va con esos. Y se va con todas las balitas. Y ese tercer salto de Ness. Aguanta un poco más Ness y se fue Arsene. Uy, qué buen parry por parte de Peyón. Está complicado para Terry ahora sin Arsene. Pero excelente el tech. Oh, pero el Jojo le hizo una mala jugada. Sí, como quiera ya Peyón está en porcentaje de muerte con el Vaker. ¿Qué fue eso? Le rompió la mano con tan solo. Pero estuvo bien rara la animación. No sé qué pasó. Como que lo bajó con un fail. Sí. Y hubo un... ¡Ay, y Peyón iba por la grande! Y aquí se aprovecha Terry. Terry soltó el tilt y Peyón soltó el downeiros. Entonces... Fue un trade, ¿no? Sí fue un trade, pero se expandió el hit gigante. Ok, ahí están los poderosos aéreos de Ness. ¿Qué le pueden hacer? Los combos. Cuarenta y siete. Pero se lo quita muy bien Peyón. ¡Uy! Otra vez Terry ahí respondiéndole para que Arsene se cargue rápido. Ya tiene media barra. Sí. Ya Terry tiene que arreglárselas para sacar a Arsene. Que no sea a punta de golpes. Porque ya es su última vida. Oye, esa lluvia de backers que estaba realizando Peyón. Pero Terry muy bien escapando de todos. Excelente. Tomahawk ya saca a Peyón. ¡Le consigue el backer! ¡Fuera del infierno! ¡Hasta el infierno fue por él! Y 88% es remontable, ¿eh? Si algo hemos visto del queridísimo Leo es que quita muchas stage... Muchas... Stocks. Stocks fuera del stage. ¡Ajá! Muy bien. Muy buen regreso por parte de Terry. ¡Uy! Situación de yo-yo y se va con ese yo-yo. 1 a 0, favor Peyón. Cortesía de la casa. Ese yo-yo siempre lo van a ver en los torneos ULL. Sí. Estamos pensando en cambiar el símbolo ULL a algún yo-yo. Ahí se mola esta Peyón porque le dicen que utiliza mucho el yo-yo. Pero, bueno, pues es una herramienta que tiene Ness y hay que explotarla al 100. Exactamente. Como todo ataque puede... Hay ataques rotos, pero... No es como que cualquier Ness pueda ganar solo un momento usando el yo-yo. Sí. Peyón nos demostró claramente cómo ganar sin usar el yo-yo cuando le ganó a Kades. Ah, sabes. Ajá. Sí. Incluso a Toonlink muchas veces no lo quita con el yo-yo. Y también le ganó a Anguiano. Sí. Sí, o sea, el nivel de Peyón ya está probado. No se necesita que digamos que por el yo-yo gana, pero es una herramienta muy importante. Y Terry también es un gran jugador. Entonces vamos a ver quién se lleva esta Winners Final. Aquí tenemos Upthrow, a Booper, a Hooper. Tira por otro. Sí, parecía, ¿verdad? Tira por otro. Yo creí que le iba a tirar el látigo. Ok. Son 45% muy rápidos. Se está cuidando muy bien Terry ahí con el despedizo. Muy bonito. Oh, qué bonito. Peyón, no se había vendido. No se había vendido. Ahí está. 15 de un side-by. Ok. Ahora sí irá por el látigo. Muy bien, muy bien está jugando Terry aquí. Está especiando muy bien todos los ataques de Peyón. Le hizo muy bien ese stage que acaba de escoger Terry. Ok, parry a Duntil. Consigue el back throw. Y irá por el back. Ay, cuidado, Peyón, no te expongas. Ay, con esos jabs se suelta el agarre de Ness. Oye, ¿qué estamos viendo? Terry se le está imponiendo demasiado a Peyón como si no hubiera perdido nada ahorita. Sí, está jugando muy sólido. Ahora vemos a Peyón calmándose, o sea, pensándosela dos veces para entrarle. Uy, cuidado, 142 y más el porciento que es ese side-by. Ok. Tenga cuidado, atención aquí porque Peyón se prende y puede quitar esas tokens en cualquier momento. Ahí está el backer. Oh, mal día ahí. Parece que mal día ahí. No se iba. Es que como que tiró el fe y se hizo para atrás sin eso recibió el backer. Sí, pero muy buen control por parte de Terry. Cuidado con el yo-yo. Ay, muy bien. Ahí aprovechando la invencibilidad de Arsena. Cuidado ahí. Ya tenemos a Arsena en el stage. Altenemos al indiscutible top 1 de este juego por unos segundos. Sí. Ay, ahí buscaba la juganda grande Peyón, pero se expuso demasiado y ahora Terry va a aprovechar. Uy, se veía. Cuidado con el two-frame. Ay, peligro. Pero Terry está jugando muy, muy sólida esta partida, eh. Sí, o sea. Está jugando muy cómodo. De golpecito a golpecito se le está imponiendo a Peyón con mucha tranquilidad. Oh, bueno. Como iría aprovechando las plataformas. Cuidado ahí. Ahí con la ruleta. ¿Se irá? No. Le falta más race a ese niño. Pero sí, muy bien topar parte de Terry. Ay, muy buena space. Muy buena space en que está haciendo Terry, eh. Ok. Ahí quería ir con el grab. No se está vendiendo nada Terry. Está yendo puro puni seguro. Ay, cuidado ahí, Backer. Me caza con Backthrow. Situación de Edge. Tira el látigo al lado contrario. Ok. Oh, parecía que iba a ser ahí Don Smash. Lo baja por un momento. Lo vi por un momento. Lo vi por el first forward in y a down to 20. Sí, también yo creí que le iba a saltar un Smash. Ahí, cuidado, peligro para Peyón. La presión que está ejerciendo y le está regresando la partida tan... Ah, va a ser todo partida. Ya está. Olvídenme lo que estaba diciendo, amigo. Ok, Terry ya salió de la zona. Estaba metido en la zona y ya la rompimos. Vamos a ver cómo fue esta vida. Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tigo, está generando muy buen spacing Terry. Sí, Terry solo se queda parado y castigando a Peyón. Ok, comienza el... Oh, qué buen Macheo. Qué Macheo ahí. Consigue un P, otro. Oh, y va a ir por la grande. Peyón. Tiene que hacerle el look B. Buen parry por parte de Terry. Va a meter ahí la presión. Está jugando de una forma impecable Terry. Si alguien quiere saber cómo ganarle a Peyón, prácticamente nos está demostrando cómo. Parece que está aprendiendo a Peyón demasiado. Y después de haber perdido, eso es un mérito muy grande. Uy, lo va a buscar allá. Se va a ir. Le va a usar el counter. Y se le acabó a Arsene en el momento menos indicado. Y con ese upair se lo lleva. 84% para Peyón. Hemos visto varios comebacks. Y pues Terry debe de jugar con la misma seguridad que estaba jugando si es que quiere ganar esta partida. O sea, un tiempo para respirar y baja a seguir haciendo lo suyo. Consigue los 3 ups a Dash Attack. No tiene salto. Uy, si latinaba. Buena dirección por parte. Sí, Peyón lo direccionó muy bien. Oh, látigo. Látigo salvaje. ¿Y se va a ir con ese Dash Attack? No. ¿Será una señal divina? Ay, ahora quería hacer... No, repite. Quería hacer lo mismo, pero ahora el ángulo no le favorecía. Muy bien por parte de Terry. Sí. 1 a 0. Perdón, 1 a 1. Poniendo las cosas parejas. Nos acaba de enseñar la clave de la tranquilidad para ganarle a Peyón. Vamos a ver si Peyón se puede adaptar a este estilo de juego. A que Terry le ha impuesto ahora. Por ahí póngannos en el chat quién es su favorito de esta Winner's Final. Es el momento de escoger un favorito. Ok, tenemos... ¿Cuántos viewers tenemos? No se ve. No. 17 viewers. ¿Dónde están? Acá arriba. Ah, sí. No, pues muy buena participación por parte de la comunidad. Sí, agradecemos a todos los que nos están sintonizando y los que nos están apoyando aquí en vivo. Y va la tercera partida. Vamos a ver qué nos espera este encuentro. Tenemos Pokémon Stadium escogido por Peyón. Guilty contra Guilty. Ahorita Ecio está viendo el stream. Ahorita Ecio está en su casa haciendo quién sabe qué, pero mañana le va a llegar la noticia. Contando los billetes que le van a dar estos muchachos. Haciendo llamadas con ejecutivos. Oye, ahora Peyón le está regresando el control. Sale, no hay problema amigos, todo está bien. Normal. Cuidado. Aquí se puede generar mucho daño con Arsene. Qué paciencia por parte de Terry. Pero Peyón no lo deja respirar en un momento. Se está acelerando Terry, eh. Está entrando mucho de la misma manera. Oh, qué fue ese recovery. Llega el guajolote, qué onda. Esa vestruz. Oh, está loco. Pero muy bien ahí el recovery por parte de Terry. Oh, qué ritz. Lo ha vuelto al mundo. Y ahí los jabs. Los jabs en corto de NES. Entonces me recordó como a Goku de niño. Oh, y se quedó sin salto. Y va a poder. Ah, le carga el Arsene. ¿Qué? Ah, le cargó el Arsene de un solo. Y podía hacer tres recovery. Y si se recuperaba de eso, estaba enfermo. Qué. Pues. Sin comentarios. Ay, y Peyón está enfrentando cara a cara. Arsene no está tomando nada de spacing. Ahora está jugando más agresivo Peyón. Es raro verlo así con esa agresividad. Oh, por un momento pensé. Casi senta a la jugada de la partida. Le iba a hacer ahí un spike. Y eso lo salvaron los frames en los que desaparece Arsene. Porque se vuelve invencible. Se vuelve invisible casi casi. No le pega. Se está poniendo muy agresivo Peyón. Y ahí va. Ahí va a buscarlo. Es raro ver a Peyón ir a buscar. Y a pesar de que Terry sigue con su juego de paciencia. Ya no le está funcionando. Peyón cambió el chip totalmente. Exactamente. Y esto es lo que diferencia a un top player. Así es. De una partida a otra, jugar diferente. Lo mismo que hizo Terry en la segunda partida. Ahora se lo está aplicando Peyón en esta tercera. Y bueno, aquí tenemos situación de Edgar. ¿Podría ser la última de Terry de esta vida? Muy bien. Se irá. Sí, ese upero está marranísimo. No pudo aprovechar al gallo Kellex, por desgracia. La Arsene se fue sin hacer daño. No, pero que leidones. Que leidones. Ahí está. Otra vez el tilt. Peyón queriendo recuperarse. Y Terry sabiendo que lo estaba buscando un poquito más, intenta que le cargue a Arsene. Sin embargo, Peyón ahora sí tiene la paciencia necesaria. Ojo, si va que lo manda hasta el otro lado. Ah, sí. Yo lo había guardado. Ah, qué buen Tiki Fire. No se lo esperó Terry. Pero ahora tiene Arsene. Uy, esa bolita lo estaba amenazando ahí en el infierno. Sigue otra vez. Ah, jams. Y ahí con jams. Hubiera estado demasiado roto eso. Está. Y Terry quería hacer un tron, pero no le salió. Pero muy buen stock. A punta de tilt, lo mantuvo afuera. Ahora sigue teniendo bastante arsene. Y eso le va a hacer mucho daño. Todavía nos queda Arsene para rato. Eso le va a hacer mucho daño. Lo va a emparejar. Sí. Y ya lo desempató. Y trae todo el momento Terry. Ah, pero Peyón se lo quita. Le dice, no, ¿qué te pasa? Ahora va mi turno. Será mejor que acabe con las stock de Terry antes de que saque Arsene otra vez. Uy. Oh, pero qué lativo tan extremo. Un golpe más y se nos viene Arsene. Muy buen spacing. Ahí ya va a cargar en cualquier momento Arsene. Consigue el backer. Otro backer, no. Muy buen Nair. Que estamos viendo ya Terry en el escudo. Y ahora está para cualquier. Ya salió. Cuidado, Peyón. Pero también con un grab se va Terry. Con un aereo. Ajá. Con un aereo de los puertes que tiene. O con un backer. O con un fail. O con lo que sea. O consigue el pick and fire. Con lo que sea de Nesva. Sí, tenemos dos monos muy buenos. Ay, excelente Ar of Shield. Upsmash, Ar of Shield. Muy buena por parte de Terry. Sale rapidísimo ese Upsmash. Definitivamente una jugada maravillosa. Y ahora le da la vuelta 2-1. Empezó muy seguro Peyón. Sin embargo Terry supo cómo darle el comeback a esta tercera vida. Sí, tuvimos buena participación. Ahora sí que por Arsene. Que es lo que le costó a Terry en las dos match anteriores. Casi no le hacía daño o no quitaba el stock con Arsene. Y ahora sí lo logró. La segunda y la tercera stock se la llevó con Arsene. Sí, vamos a ver ahora que cambia a Peyón. Por ahí dice no suban algo a Instagram que ya está bien muerto. No sé, están en Instagram también en ULL. Estamos en todos lados. Facebook, Twitch, Instagram. Y lo que les guste. Y bueno, vamos a ver esta cuarta partida. Ya rápidamente son para el de 3%. Lluvia de backers. Lo tiene bien controlado en el edge. Ahora sí Terry logra reincorporarse. Lo hace yo-yo muy bien por parte de Peyón. Sin embargo le deja toda balacidad a la cabeza en esa caída. Y ahí los dos jugadores midiéndose. Terry lo trae a punta de pistola. No había visto a un Arsene. Yo en lo personal no. ¡Uy, casi se va! Y estos jugadores se están poniendo muy agresivos ahí en el aire. Quería cazarlo ahí con un yo-yo muy buen escape por parte de Terry. Lo irá a buscar Peyón. Y le voltea a situación. Bien esperado por Terry. ¡Oh, pero es nada! ¿Qué ángulo tan fino hizo Peyón, eh? Tercer salto. Trump y backer. ¡Ah, pero no se va! Muy bien el día ahí por parte de Peyón. Sí, Joker sin Arsene batalla bastante para matar. Vemos que ni aunque tire un backer en la 120 no puede. Está muy pareja esta vida. ¡Oh, ya iba a ser funerio! ¡Fuerte! ¡Oh, qué excelente paciencia de Terry, perdón! Me agradó la caminada que hizo muy lenta, despacito, para alcanzar el power smash. Lento, seguro y preciso. Pero es un super smash muy bien por parte de Peyón. No se deja sacar ventaja por Terry. Combinando con sus pick and fire que también sabe meter. Pelea de Sidebees. Ahí lo quiere cazar Peyón con un Sidebees. Y sabe que el Sidebees a un agarre le puede hacer mucho daño. ¡Oh, muy buen parry! Parry a Uptil. ¡Uy, ese látigo! ¡Y esos Rids se están locando! Terry se puso salvaje de un momento a otro. Pero Peyón también ahí está haciendo lo suyo. Bueno, Arsene ya ese porcentaje puede matar a Peyón. ¡Oh, consigue sacarlo! ¡Lo levanta! ¡No lo reza! Le está haciendo muchos tilts. Lo está espaciando muy bien con los tilts. Aquí es oportunidad de oro. ¡Sacará el yo-yo! ¡Lo hizo muy atrás! ¡Sacará el yo-yo! No, castigó correctamente a Peyón. Sidebees. Sidebees. Jugadores, están viendo a ver quién se equivoca. Jugadores, están jugando con una excelente precisión, una excelente paciencia. En estos momentos, creo que Peyón tiene un poco de ventaja en matar a Terry. Ya que vemos que Joker no lo puede matar rápido. ¡Y el Thunder! ¡Todo se lo comió! ¿Se lo va a cargar? ¡Todo se lo comió! ¿Ya se va? No. ¿Tiene que matarlo? Ok, ya está peligroso para Peyón. Se va a ir. Ya se va. Está muy ligero. Rick for Terry. Pero ahora tenemos... Parece que tenemos un juego quinto. Un quinto juego. ¡Ay, pero qué paciencia! ¡Qué hermoso combate de Terry! ¡Qué paciencia por parte de Terry para que cayera en la plataforma Peyón y esperarlo con un open smash! Consigue dos pick and fires. Y ahí viene el momento de Terry. Trae el momentum. ¡Látigo! ¡Ay! Y le contesta con WP. Y le carga Arsene otra vez. ¡Se lo carga! Pero Peyón se está volviendo loco. Y dices, no hombre, ¿crees que tengo miedo a ti? ¡Oh, se va a ir con el Yoyo! ¡Yoyo le sacó el mismo... Con 82% lo mató. No le tiene miedo a Arsene. Enés no le teme a Arsene. No puedo creerlo. Pid, aquí tenemos a Pid. No sé si narrando, bromeando. Pues las dos cosas, hermano. Aquí estamos. ¿Quién crees que va a ganar, Pid? De estos dos jugadores. Si me preguntaras a mí, sinceramente... No, te estoy preguntando sinceramente. Sinceramente creo que va a ganar el niño Peyón. El niño Peyón. Pues los dos están niños, ¿eh? Tienen que 20 años. Creo que 19, ¿no? El Peyón ya tiene 20. Que parezca de 30 es otra cosa. Pero tiene 20. Ya está ahí correteadillo el Peyón. Ya está correteado, ¿verdad? Y pues... Se acabó el sonido. Se acabó todo. Ya nos vamos, señores. Se cancela la Winners Final y nos vamos. Que la vamos a seguir en la casa de Alba. Ahí vamos a estar. Dos, dos. Tenemos salty moment por parte de Alba. Ya sé que quiere ir a su casa. Está aquí desde las 10 de la mañana. Me están informando. Desde las 9. Me están informando que hay un after. En casa de Alba. En casa de after. En casa de after. En casa de after. De after. Vamos a irnos a Pokémon. Venga, Dr. Goku. Nos está confundiendo. Está cambiando la música de todos los stages. Están poniendo un buen soundtrack. Yo creo que van a escoger una de Metal Slug. Se me hace que está aplicando la de cero cuando se tardó como 20 minutos cuando perdió. ¿Te acuerdas? En ese Prodbite creo que era. Sí, contra Tzu. Contra Tzu. Y le llamó su manager, le llamó su mamá. Le llamó su abuela. Su novia también. Y total, eso le ayudó para recuperar la paciencia. Y nomás porque era cero. Cualquier otro jugador lo hubieran. Le hubiera pasado lo mismo. La inercia de la misma jugada. Le hubiera hecho el 3-2. No, a lo que me refiero es que nomás porque era cero le permitieron eso. Que fue algo que me desagradó totalmente a la comunidad. Nomás porque era cero. Nomás porque es pro lo dejan hacer esas cosas. Oye, ¿ese gimpeo? Ah, pero Arsene sale en el momento adecuado. ¿Por qué saltó el yo-yo? Tenemos un cambio de look por parte de ese NES. Usualmente lo vemos azul o negro. Ahora está morado. Quiso combinar con el stage. Hacer un buen outfit. ¿Picker Thunder? No, Picker Fire. Ahora sí se va. ¿Verdad? Claro que sí. Ese mono está muy rato. Y el que no está de acuerdo nos damos unos pinches. Tenemos aquí a Pitinoli. Haciendo las suyas. Rompiendo reglas. Ok. ¡Oh, cuidado ahí! Nos distrajimos un momento. Ya le emparejó las stocks. Terry le dijo, hazte un lado, niño. Y con todo y el tam por parte de Terry. No vemos esto todo el rato. Yo creo que están los stocks tan tempranos. Sin Arsene. ¿Picker Thunder? No, ¿Yoyo? Cuidado ahí. La locura de cero por ciento, cero por ciento. Ya lo levanta. No consigue el útil. Ok. Situación de Edgar. Terry está tomando demasiada distancia. A pesar de tener Arsene. Ahí tenemos un ejemplo de lo roto que está ese niño. Y ahí va. Pero no tiene nada de race. Pero ese por ciento ya se va con cualquier aéreo que le conecte a Peyón. Lo irá a gimpear. Y lo fue y lo gimpeó porque no tenía salto. Peyón se dio cuenta muy bien de que no tenía salto ese joker. Le regresó el town. Esto se está poniendo salto. Se está poniendo salto, ¿eh? Se van a seguir a los madrazos en vida real. Me gustaría que le quitaran una vida a Terry. ¿Y a los joker combos, señores? Que le quite una vida y cuánto que también tautea. Estaría excelente. Estaría bien. Ahorita tenemos la situación en que es potencialmente la última stock de Terry. De este set. ¿Cómo se van a leer el rol? ¡Uy! ¡Ah, qué cuidado! Y le quitó el salto, ¿eh? Si se da cuenta Terry. Si se dio cuenta. Y cuidado con el vaquer. ¡Ah, pero todavía le sale ahí un tercer salto! ¿El yoyo? Ahí está, Jamos, el yoyo. ¡Uy! Y lo cubrió. Ya le tenía preparado el vaquer. No hay escape. Así. No, no hay escape. Por arriba, por abajo. Ese yoyo siempre va a estar aquí. ¡Oh! ¡Pero qué counter, amigos! ¡Morías! El rey de dioses haciéndose presente en los ojos. Y 104, ¿eh? ¡Oh! Si le carga a Arsene, se podría poner interesante la partida. ¡Oh! También que saque los Joker combos. ¡Oh! ¡Y le rodó! ¡Qué super paciencia de Terry! Conseguirá Joker combos. Quizás. Necesita. Si quiere asegurar a un Arsene, necesita hacer counter. Necesita hacer counter. Sí, porque no creo que le vaya a sobrevivir tantos golpes a Ness. A ese porcentaje. Tiene que leerle ahí algo. ¡Uy! Parecía que era grave. Era grave, ¿eh? Sí. Estará buscando el yoyo. Casi. Es que Ness mata con todo. ¡Oh! ¡No! ¡Márcule! ¡Ahí! ¡Ahí tenemos una finalización! ¡Pero qué poco descanso por parte de Ness parece!